Bueno, buenos días. Estamos desde Lima, en Acamazoa, Argentina, con dos chicas que terminaron el primario hace poquitos días en plena cuarentena. ¿Cómo estás, Laura? Todo bien. Por ahora... Bien. Contanos, Laura, ¿cómo fue estudiar acá en Acamazoa? Un poco de cada uno. Me mandaban tareas la maestra por celular, gracias a mi mamá que me mandaban y yo hacía las deberes. ¿Qué clase de tareas te llevabas a tu casa? Matemática, lengua, de todo un poco. ¿Y rendías así virtualmente? Sí, virtualmente sí. ¿Es un poco difícil? Sí, sí. Pero bueno, hoy día por internet podés conseguir mucha información. ¿Qué te gustaría...? Bueno, ¿vas a seguir estudiando, imagino? Sí, voy a terminar por lo menos la secundaria para el año que viene. Voy a empezar la secundaria. ¿Y tenés pensado un terciario después, en el futuro? Todavía no sé. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue terminar? Bueno, felicitaciones a las dos, ¿no? Por haber terminado el primario. Gracias. Y bueno, ¿a vos también se te hizo un poco difícil, fue fácil estudiar? ¿Cómo fue? Sí, al principio se me complicó un poco. Y bueno, o sea... Y bueno, la maestra me mandaba la tarea a través de Gastón. Gastón me traía la fotocopia, o sin internet teníamos acá. Y bueno, así, estudiando, terminando, bueno. ¿Vas a seguir estudiando? Sí. Y después tenés pensado... Bueno, la anterior vez que hicimos una nota acá, me contabas que tenías sueños. ¿Esto es parte también de ir cumpliendo de paso a paso tus sueños? Sí, sí. O sea, tengo sueños, o sea, quiero hacer el curso para ser bombera y quiero estudiar psicología social. Bien, así que bueno, arrancás ahora, apenas se pueda, arrancás con el secundario y después te metés de lleno con eso. Sí, sí, primero quiero terminar el secundario y bueno, y después arrancás con las metas que me gusta hacer, o sea. Bien. Bien, bueno, esto es parte del plan Fines, ¿no? Lo que hicieron. ¿Qué grado habías dejado antes que tuviste que terminarlo ahora? Sí, yo, o sea, dejé, de chica dejé la escuela, o sea, no quise ir más, no fui más. Y bueno, tenía que terminar el primario, o sea, nunca terminé el primario. Bueno, y Gastón me insistía, tenés que estudiar, tenés que hacer eso. Y yo decía, no, ¿para qué? No, tenés que estudiar. Y ahora, ahora le doy la razón a Gastón, porque le estudio, porque, o sea, con el primario logré terminar el primario. Tuve como dos años queriendo terminar el primario y nunca lo terminaba. Bueno, el apoyo de Gastón y de mis compañeras y de la fundación terminé la primaria y bueno. Buenísimo. ¿Vos tenés sueños, no, para el día de mañana? Sí. ¿Para seguir estudiando? Sí. ¿Qué le dirían, chicas, a aquellas personas que, bueno, que por ahí no se animan a terminar el primario o el secundario? Que no, no, ¿cómo se dice? Que la edad no importa, que la edad no importa, siguen estudiando. Que es muy importante también, ¿no? Sí, sí, que termine. Ahora vamos a charlar un poquito con el responsable de todo esto, ¿no? De que ustedes también estén acá y todo eso con Gastón. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento. Realmente orgulloso de lo que han logrado, porque están dando un ejemplo de que si se quiere, que si uno se esfuerza, puede demostrar que la educación puede terminarse cuando se quiera. Que no hay tiempo, que no hay fecha, que no importa el número del DNI que tengas, pero que si vos tenés ese sueño y continuás adelante a pesar de los obstáculos, lo vas a lograr. Bien, bueno, buenísimo. Yo en mi particular hice 11 veces primer año en secundaria, así que el que quiere puede, ¿no? Un día quise y lo terminé. Así que bueno, chicas, ánimo. Bueno, Gastón, muy buen trabajo. Recién estuve hablando con las demás chicas en el trabajo que están realizando. La verdad que siempre que vengo, la segunda vez que vengo acá, maravillado, ¿no? Con el trabajo que hacen. Te agradezco mucho. Creo que lo que ustedes están haciendo es algo fundamental, porque están haciendo visible lo invisible. Estas familias que están acá demuestran con su ejemplo de que se puede salir de la pobreza. Y se están abrazando de lo más noble, de lo más genuino. Se están abrazando al estudio, al trabajo, a tener disciplina, a poder hacer el jardín para sus hijos, al condicionar un lugar para que también vengan médicos para que los puedan atender. Van saliendo adelante con su propio ímpetu. Y creo que vale la pena rescatar el ejemplo de Laura y de Carla, porque no se ve todos los días gente como ella. Son personas que son humildes, no quieren salir en la televisión, pero cuando vos me preguntás a mí, ¿les pueden hacer una entrevista? Pero claro, si lo que necesitamos son ejemplos. La televisión muchas veces muestra lo peor de nuestra sociedad. Que vos muestres lo mejor de nuestra sociedad va a inspirar para que otras Lauras, otras Carlas, se animen a hacerlo. Así que yo también te felicito a vos y a todo tu equipo. Muchas gracias y siempre a disposición de ustedes. Saludarlos también, ¿no? Hace días que, bueno, fue su aniversario. Claro, estamos tratando de hacer que este lugar, esta hectárea y media, que pronto espero sean más hectáreas, para empezar a ser el primer barrio de Acamazó, Argentina. Pero pudimos avanzar con todo lo que deseábamos. Entonces hicimos nuestra inauguración, en donde pudimos inaugurar un jardín Montessori, un espacio de atención primaria de salud, una huerta hidropónica ya en un 80% de construcción, una huerta en tierra que ya da sus frutos y genera recursos genuinos. Esta escuela que tenemos atrás, que no será Harvard, pero es una escuela que la hizo la propia alumna, Laura, Carla y todas las demás alumnas. ¿Cuánto vale eso? Claro, bueno, recién estuve charlando con las chicas ahí adentro de la huerta. Yo desconozco todo cómo se manejan y una de las chicas me explicó con detalles cómo funciona. La verdad que es admirable eso también, que nos puedan enseñar de algo nuevo, para mí algo nuevo. Sí, han venido de hecho a ver este sistema hidropónico, ingenieros que no conocían este modelo, porque un poco lo que nosotros tratamos de hacer es ganarle al tiempo perdido. Abandonaste la primaria, culminala, hacé la secundaria, pero te vamos a formar en oficios que ya son del futuro, entre comillas, porque el futuro ya llegó. Este sistema hidropónico en los países en donde no tienen tanta tierra como la Argentina, es fundamental, porque lográs en un terreno muy chiquito producir una enorme cantidad. Las chicas van a producir 4.000 kilos de verduras mensuales. Es una empresa, una fábrica, que están llevando adelante y que les va a permitir también construir sus viviendas. Eso es un poco lo que nosotros tratamos de hacerles entender. Ya pasó el tiempo de esperar, ya pasó el tiempo de seguir pidiendo de que llegue esa ayuda. Llegó el momento de hacer, 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 hacer. Por supuesto, requiere compromiso, responsabilidad, tiempo, soñar, emborrachar el corazón de sueño. Así que qué bueno que te hayan explicado y espero que ustedes sean también compradores. Sí, cómo no. Bueno, muchas gracias Gastón, muchas gracias chicas, y bueno, a seguir adelante. Bueno, gracias. Gracias.